No confundes si nos ves, porque Dios hizo a las tres como a una misma Y a pesar de iguales parecer en el fondo dentro de la piel Somos distintas, somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde pararán? ¿Qué rumbo cada quien tendrá? Lasas de amor atando nuestros sentimientos Nuestras hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños Que nada pueda desprender los lazos de amor que en la sangre las tres Llevamos dentro La sombra amor Ya, tita No le hagas de tanta emoción y dinos de qué se trata No te desesperes, en cuanto llegue María Paula lo sabrás Debe ser algo relacionado con mi hermana María Guadalupe, ¿verdad? Por eso quieres que estemos todos juntos No, ese no es el motivo Solo te puedo decir que es una noticia que te dará mucho gusto Espero que María Paula pueda comprender La familia reunida en pleno Supongo que estaban esperando Así es Tita nos quiere decir algo Ni te imaginas lo que va a revelarnos Hermanas Qué maravillosa noticia Ya sabía que te iba a dar mucho gusto Desde luego que sí Yo a Felisa la quiero desde que me acuerdo Debe ser por eso del llamado de la sangre, ¿no? ¿Y tú no dices nada, María Paula? Lo que yo no entiendo es por qué tanto tiempo nos estuvieron mintiendo Nunca mentimos Simplemente no compartimos este secreto con ustedes Para mí es lo mismo Fue mi culpa Yo siempre le pedí a tu abuela que no dijera nada No, 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 y si hubiera sido por usted Nadie se hubiera enterado Yo me siento liberada y contenta de que ustedes lo sepan Muchas veces pensé que algo podía pasarme Y no quería dejar de vivir este momento No, no, tita, no hables así A ti te queda mucho por vivir para estar con nosotras Y con nuestra tía Más bien tía abuela, ¿no? Yo creo ¿Por qué no me siguen diciendo Felisa como lo han hecho siempre? Tiene razón Nos va a costar mucho trabajo acostumbrarnos a lo de tía No quisiera ver la cara de nuestras amistades cuando se enteren Ay, por favor, María Paula Ellos van a comprender Bueno, de cualquier modo Felisa ocupará el lugar que le corresponde en esta familia Yo contesto Debe ser Soledad Quizás sea Aurora ¿A qué te ganas de contestar? Yo ganas Ni creas que nuestro trato hacia ti va a cambiar como por arte de magia Ay, María Paula De verdad no puedo entender que trates así Alguien que se ha portado tan bien contigo toda la vida No es nada fácil enterarte de que ahora la sirvienta es tu tía Sí, pero a María Fernanda le dio mucho gusto Ay, por supuesto Porque Felisa siempre se ha desvivido por atenderla Toda la vida ha estado pendiente de ella Sí, y también de ti, de Mercedes y también hasta de mí, ¿eh? Pues era muy difícil acostumbrarnos a que ahora la nana Deja de serlo y se convierte en parte de nuestra familia Ya oíste a Felisa No quiere que nada cambie Pues ya cambió Ahora estamos enteradas y nada volverá a ser igual